Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay, en esta ocasión les voy a traer un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a traer el resumen del drama, aún si les proposa el capítulo 2 que se trono al día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que fue el capítulo 2, que la verdad que me gustó un montón, así que sin más vueltas, comencemos. Comienza el capítulo con Hari dentro del auto de Taimou y vemos que ella entra con la excusa de volverlo a rechazar y hasta lo compara con una ave. Luego vemos que ella va a beber con Shumseo y termina en borrachas en la casa de Hari. Al otro día, Taimou le escriba a Shumseo para verse y Hari le pide que termine diciendo toda la verdad. Hari se entera que una compañera sale al parecer con su amigo el chef Minguo y los va a despigar. Vemos que para que no la descubran sale corriendo y se choca con alguien arrojando su chancla sin querer en la cara de Taimou que iba pasando. Esto hace que ella corra para no ser descubierta y Taimou la sigue por toda la empresa hasta que la alcanza en el ascensor. Él le pregunta por qué le pegó y ella le pide perdón y que fue sin querer y que solo corrió por miedo. Vemos que él la recuerda por sus proyectos y ella se va contenta de que su jefe aunque sea recuerda sus proyectos. Luego Hari se entera que su compañera fue rechazada por Minguo, cosa que la pone un poco más feliz. Más tarde, sin querer, Shumseo choca su auto con el auto de Taimou y cuando ella le da su tarjeta de presentación a Shumhun, se dan cuenta de que ella es la verdad a Shumseo. Así que no le queda otra a ella que decir la verdad y hacerse cargo, pero Taimou, enojado, quiere que ella le presente a la persona que se hizo pasar por ella. Y le dice que sí o sí se la tiene que presentar, así que vemos que Shumseo lleva engañada a su amiga, Hari la prepara, la maquilla todo y la entrega. Taimou le reclama a Hari porque lo engañó y ella le da otro nombre falso y le dice que lo hizo por 800.000 Wons. Así que eso enoja más a Taimou, pero ella le vuelve a pedir perdón y se va. Taimou vuelve a tener otras citas a ciegas y se encanza, ya que tiene que viajar incluso hasta Japón. Y vemos que su abuelo lo vuelve a molestar con esto de las citas, así que vemos que a Taimou se le ocurre decirle a su abuelo que él ya tiene alguien para casarse y que pronto se la presentará. Vemos que Taimou llama a Hari y le hace la propuesta de que ella finja ser su prometida con su abuelo en un par de citas y a cambio le va a dar el doble de dinero que le habían dado antes por cada cita. Y aunque vemos que Hari lo piensa un poco porque eso la podría sacar de algunas deudas, finalmente le dice que no. Pero vemos que más tarde esa noche Taimou va a la casa de Hari y le dice que va a hablar con él o va a entrar a su casa. Ella vemos que lo vuelve a rechazar y sin querer cuando ella como medio que se quiere ocultar del hermano sin querer cae sobre Taimou y lo termina besando. Y ahí termina el capítulo número 2 de Abus Inés Proposal o Propuesta Laboral. La verdad que este drama me está encantando, es 100% comedia, me recuerda mucho a la Secretaria King y a veces por rato me hacía acordar a otro drama que se llama Mi Adorable Secretaria. Así que tiene un poco de los dos yo creo, es una combinación de ambos pero creo que lo están ejecutando bastante bien. Me gusta la química que hay entre Angensop y Sehyeong. La verdad que están haciendo una buena pareja los actores y el drama me está encantando. Espero mucho para el capítulo 3, ya les traje los avances al canal, espero que les guste. No olviden dejar su like y suscribirse, me pueden dejar abajo en los comentarios que piensan del capítulo. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Leak Play. Chau!